muy buenos días cómo estamos el día de hoy gracias 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 padre vida universo por este instante santo te saluda jenny molina desde lima perú hola muy buenos días a todos feliz y muy agradecida de estar aquí te saluda marta sarabia desde emisión tengas en eeuu hola muy buenos días felices de compartir la lección del día de hoy te saluda adriana beltrán leal desde medellín colombia bienvenidas mis hermosas y bellas mujeres gracias por estar en este día hoy nos toca la lección 242 son lecciones en las cuales me hace sentir esos orgasmos emocionales así tal cual son ricos 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 y placenteros no este día se lo dedico a dios es el regalo que le hago hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta no entiendo el mundo no sé qué significa por lo tanto tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura más hay alguien que sabe que es lo que más me conviene y se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a dios pongo este día en sus manos pues no quiero demorar demorar mi regreso al hogar y es él quien conoce el camino que me conduce a dios gracias 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 marta bella cuéntanos esta lección desde tu experiencia gracias 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 y gracias adriana es es un acto este este esta lección es un acto de total bendición de dejar de resistirte de luchar con lo que tú quieres ser con lo que tú quieres lograr con lo que tú quieres es tener y simplemente entregarle tu día a dios y confiar que dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros que a veces no lo entendemos pero que después vemos ese plan y lo agradecemos entonces es confiar este día ponérselo tal y cual en sus manos que te muestre los caminos que te muestre la sabiduría la claridad el aprendizaje de cada situación ese es una total para mí este esta lección es un acto de total rendición de dejar de luchar contra mí misma de luchar con querer tener el control de luchar que sean las cosas como yo quiero porque el querer que las cosas sean como yo quiero o tener el control o de resistirme a lo que es eso causa sufrimiento causa mucho dolor y cuando por fin te das cuenta que no tienes el control de las cosas que ni siquiera puedes determinar qué es lo que va a pasar porque hay algo más grande que nos sostiene y que sabe cuál es el plan perfecto para nosotros entonces en ese momento es como decir sabes que te lo confío te confío este día y sé que lo que sea es para mi mayor bien y para mi aprendizaje entonces para mí de verdad ha sido esta 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 lección es esa santificación del día que así se conoce en el curso de milagros es realmente el pan mío de cada día es no hay instante no hay un día en el que no me levante pidiendo esto y créeme la experiencia es muy diferente tus aprendizajes son maravillosos las personas con las que te encuentras todo lo ves desde otros ojos empezamos a usar ahora sí la parte de ver el mundo con los ojos de cristo es hermoso gracias ay qué lindo gracias marta bella tal cual la santificación del día es mágico cuántas cosas maravillosas lo estamos viviendo marta adriana cuántos milagros en el día a día no de poder poner delante de nosotros al espíritu santo a dios pidiéndole que él haga nosotros nada más somos un instrumento nada más este cuerpo es un instrumento nada más simplemente decirle dios haz tú de este día que tus ojos sean que estos ojos quieran ver que tu boca transmita eso que tú quieres transmitir y de verdad te va a poner a las personas perfectas y correctas de verdad es una bendición y es un milagro no nos creas experimentan viven si adriana cuéntanos desde tu experiencia mágica esta lección y empezamos a nos cuenta cuáles son esos regalos que estamos recibiendo hay que entender que si yo entrego mi día al espíritu santo porque es nuestro día empezamos a darnos cuenta que le permitimos es como si abriéramos la puerta que decimos ok espíritu santo sé tú mi guía y yo voy a ser tu seguidor porque claro a través de estos ojos de cristo voy a poder ver allí las situaciones voy a poder encontrar que se me está enseñando porque con el mundo como dice aquí por mi cuenta el mundo es una locura claro porque estamos buscando nuestra nuestro inconsciente está buscando ese sufrimiento que tenemos inconscientemente y que no hemos mirado de frente y necesariamente tan pronto yo empiece a buscar eso es lo que va a llegar y puede ser que el milagro esté allí pero con los ojos del cuerpo no lo voy a poder comprender no lo voy a poder experimentar así que la invitación de hoy es poder entregar esta esta posibilidad al espíritu santo pero como es que el espíritu santo no lo hace si yo no lo digo no porque es tan grande el amor del padre es tan grande el respeto por su hijo que su hijo debe elegir debe elegir qué es eso que quiero experimentar qué es eso cuáles van a ser mis días qué es eso que yo definitivamente digo no voy a demorar más mi regreso a casa mi regreso a casa es esa paz que puedo experimentar en mi ser en mi corazón pero debo elegir debo decirle sí ven quiero que seas mi guía quiero que sigas caminando a mi lado es la manera como es el respeto imagínate el respeto tan grande y el amor tan grande que tiene dios hacia nosotros y nosotros hacia él que tenemos que decir sí está bien acepto acepto que me muestres acepto que no voy a seguir rompiéndome la cabeza contra el muro sino que existe la posibilidad del verdadero amor y experimentarnos desde otro punto y de otra manera gracias adriana bella tal cual y es una decisión y es una elección ojo es una decisión y una elección tú decides esto viene a través de un pensamiento lo de bueno es que no puede haber dos pensamientos a la vez o estás en el pensamiento del ego o estás en el pensamiento del amor de dios estás con esa visión de dios tú eliges tú eres la única o en la única persona que puede elegir y eso es fantástico sí y vamos a cerrar mi querida marta vamos a cerrar por favor con mucho amor esta elección conviértete hoy en ese instrumento conviértete en ese vehículo en el cual fluya dios fluya la gracia de dios en el que te lleve y te dirija hacia los caminos que tienes que recorrer con aceptación y confía 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 en el momento en el que sientas que estás desconfiando solamente cierra tus ojos y recuerda que hay un plan perfecto que aunque tú no lo comprendes en este momento está para ti entonces confía y déjate ser ese instrumento entrega te entrega tu día entrega todos tus dudas todas tus angustias todas tus preocupaciones y vas a ver vas a ver que vas a encontrar la respuesta vas a ver que vas a encontrar la claridad vas a ver que vas a encontrar la sabiduría y vas a poder responder desde esa calma en lugar de reaccionar el reaccionar después te hace sentir incómodo contigo mismo y no estás en paz entonces tu prioridad recuerda que siempre es la paz y en el momento en el que tú decides entregar tu día te estás entregando a esa paz es como si te estás dejando abrazar o por ese por es por Cristo por ese Espíritu Santo por Dios abrazar es como como ese abrazo de la madre que cubre que nutre que protege así te dejas es como en este momento dejo de ser quito todas mis corazas me dejo me dejo me dejo cuidar me dejo cuidar me dejo sostener y te entrego me entrego a ti para que tú dirijas este día gracias mágico hay una palabra que a mí me encanta Marta Adriana y les quiero compartir es que cuando yo tengo algún reto en el día siempre digo todo es perfecto tranquilo todo es perfecto suelta y confía y esa palabra que todo es perfecto todo es perfecto todo es perfecto así en este momento tú puedas ver ay pero es que yo no quise esto tranquila va a pasar todo pasa después viene la calma y es ahí donde tú empiezas a ver y dices gracias gracias padre vida gracias gracias por este regalo bendito que mágico gracias Marta bella Adriana cuéntanos o bueno tus palabras de tierra bella divina es sacar ese sistema de creencias donde estábamos tan agarrados pero que sabemos que si nos duele no es el camino que debemos si duele es porque esa creencia hay que trabajarla hay que mirarla de frente hay un miedo allí detrás y hay que mirarlo cuando tú miras el miedo se va porque el miedo es cobarde lo miras con esos ojos de reconocerlo yo quiero decir ok pero yo no soy esto tengo la posibilidad cada día de entregar en cada instante y elegir de nuevo y bueno si está bien vamos reaccionamos nos damos otra vez un sufrimiento pero elegimos en cada instante y eso es algo maravilloso y esa es una enseñanza maravillosa siempre en cada instante puedes elegir cómo experimentar ya sacamos el sistema de creencias de que esto es eterno y que la ya sabemos ya sabemos que en cada instante podemos elegir desde donde nos vamos a experimentar es el regalo que Dios nos hace en cada instante pero debemos elegirlo decirle si ok vamos vamos juntos en cada instante ya que lindo este día se lo dedico a Dios es el regalo que le hago así te dedicamos a este día venimos con mentes completamente receptivas no pedimos nada que creamos desear concédenes 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 concédenos únicamente lo que deseas que recibamos tú conoces nuestros deseos y necesidades y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti gracias 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 padre vida gracias 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 bendito Dios gracias gracias a grandes mensajeros que están en mi vida gracias Adriana gracias Marta gracias gracias vida gracias a cada uno de ustedes por estar aquí que el día de hoy como todos los días sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe que la vida es bella si gracias 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 Adriana gracias Marta un besito hasta mañana suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo